Así están las calles de Hermosillo, solas, solas, así se vive hasta el día de hoy, 8 de abril del 2020, siendo que por aquí a esta hora está muy traficado y hoy solo, 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 todo debido a este COVID-19. Y uno sale nomás porque, por emergencia, por ejemplo, ir al banco y vámonos otra vez para atrás, pero que bueno que estamos haciendo caso a las autoridades, quédate en casa, así debe ser, para salir rápido de esto y recuperarnos y así se vive. Hermosillo, Sonora, México, día nublado, ya que andamos, cuídense mucho y protéjanse y quédense de casa, ya nos recuperaremos de esto.